La puerta al suelo tiré y creyendo que me engañaba La puerta al suelo tiré y creyendo que me engañaba Avanzando con la aposta lírica, resonando y dándoles la respuesta de la red Escuchen bien todos los hoteles, no se pasen tantas teles, pasteles Te alquilaste, déjense, de esto mejor pídense, váyanse y quédense en su loco y juego Y sigan vendiendo el verdadero jugo, seguro fue uno el viaje de tu rumbo Y te levanto debo, tengo suerte, cara a tu marca, cara a tu merca Juan Calavera, recuerda cuando en tus manos la bomba rondó la sombra del palacio gubernamental Esta es la playa brígida, real y fundamental, de tal y mental Soy el agujón, loco sombra, cura, cura, escucha tu volá, con una tu mela Mamá, sé, mamá, sé, recuerda que la postera enfermedad se esconde dentro del hediondo choro No hay calamera, cuidado con el sida que se da Ahora rezo gancha, tira la respuesta Ahora rezo gancha, tira la respuesta Y esta es la propuesta, enfermo de alerta Asegúrali en tu puerta, y si le miras mal pa' arriba Será solo un rimas de mentiras Asegúrate, rimas de mentiras Asegúrate en vida Y ahora resonancia, y ahora rezo gancha Y ahora resonancia, tira la respuesta Y esta es la propuesta, enfermo de alerta Asegúrali en tu puerta, y si le miras mal pa' arriba Será solo un rimas de mentiras Asegúrate, rimas de mentiras Asegúrate en vida Como tan cabros, soy otro de los gachos Que se desarma pensando, legalizando Lo que siempre estamos fumando, atento Para y escucha, escucha Y para, para Toma nantial de babas Estás trayendo muchas guaguas A esto, hip hop tiempo Donde se habla y se dice lo que uno siente dentro Del cerebelo No soy profeta, no he visto velo En la completa oscuridad De la cheno Voy a usar genos Levantao, este cabro Ya saben, no doy la clave Los rapos y los tontos Se tiran en la calle Y lo saben, mirada chacha No me radiendan a mi Nunca jamás me perseguí No estoy ni ahí, sigo aquí Lo real lo que aprendí De mi para tu My logic we find you Como el matador Salas Mi temática no tiene cosas raras Solo alas Para meterle goles En la cesera A cualquiera Asegúrate en vida Asegúrate en vida Meバイ Tu respuesta Tu respuesta Fue clara Clark Clara Claren T La, 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 la...